Sinceramente creo que todavía puedo seguir mejorando, está claro que en mis dos últimos años pues he conseguido cosas que antes de estos dos últimos años no había conseguido y estaba totalmente a otro nivel en resultados y en ranking, pero aún creo que como digo puedo seguir mejorando en aspectos de mi juego y seguir cogiendo experiencia y eso también te da tener mejor mentalidad y ser más fuerte mentalmente.